La Santísima Virgen María nos ha dicho que el Santo Rosario, rezado con fervor y con perseverancia, es el remedio en contra de cualquier mal y que no hay problema personal, familiar, comunitario, nacional e internacional que no se pueda resolver con el Santo Rosario. Queridos hermanos de Radio Natividad, con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, le damos gracias a ese Dios, a ese Dios hermoso y grande que nos ha permitido este momento de bendición, este momento de oración para alabarlo, bendecirlo, adorarlo y glorificarlo en este Jueves Sacerdotal. Pedimos por todos los sacerdotes, queremos en este momento de oración colocarlos a todos ellos, a la salud del Papa, de nuestros Obispos, Mario Moronta y Juan Ayala, a todos los sacerdotes, especialmente a todos los que siempre nos acompañan y vienen a casa de oración Virgen María de Jerusalén. Por eso, queridos hermanos, con la camándula en la mano y encendiendo la luz de la esperanza, agradeciéndole ante todo a ese Padre amoroso y bondadoso por el don de la vida, por darnos a su Hijo amado para redimir nuestros pecados, porque sabemos que Él ha resucitado para estar entre nosotros. Por eso, queridos hermanos, ustedes que están allí en el silencio, vamos todos con la camándula en la mano a iniciar este momento de oración. Vamos a dejar todo lo que estamos haciendo. Vamos a ponernos bajo la presencia de nuestro Señor Jesús y de nuestra mamita María, que sea ella la que nos cobije, la que nos abrace, la que nos omime y la que nos ha dejado esta poderosa arma para combatir cualquier enfermedad, cualquier angustia, cualquier depresión. Cada vez que nos sintamos mal, nos vamos a ella, a ese corazón inmaculado de María, que nos cubre y que nos protege y que es la salvación de nuestra vida. Le damos la bienvenida también a Francisco. Buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes. Y a todos ustedes por estar allí, siempre en sintonía de Jesús, de María y de José. Hoy quiero darle gracias a San José porque ha sido grandioso. En esa gran petición que le pedí ayer, como fue darle una santa y buena muerte en brazos de Jesús y de María a nuestra hermana Sonia, hoy a partido a la eternidad. Por eso, San José, yo sé que tú has hecho ese milagro de que mamita María y de que tu Hijo amado la ha llevado en sus brazos a esa gran morada que le tenían reservada. Gracias, San José. Qué amoroso y bondadoso. Qué gran devoción, San José, ha acrecentado en mí porque has hecho algo maravilloso. Has hecho descansar esa alma que estaba sufriendo. Gracias, Señor. Bendito seas. Bendito seas. y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ello la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. El alma de nuestra hermana Sonia y de todas las almas benditas por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Contemplamos los misterios luminosos en el primer misterio luminoso nos ponemos en presencia tuya, Señor, por ese gran bautismo. Pero ante todo, te pedimos perdón, Señor. Iniciamos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original, con sabiduría. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos perdón, Señor, porque en este jueves sacerdotal debemos estar allí a tus pies, en cualquier momento, en cualquier hora, dedicarte un instante a alabarte y a bendecirte, porque fue tanto lo que tú hiciste por todos nosotros, lo que padeciste por nosotros, que nosotros, Señor, no somos obedientes, no tenemos esa docilidad de San José. Iniciamos entonces diciendo, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor, sabemos que has resucitado, y que también confiamos en la resurrección de nuestros hermanos que han partido. Por eso, queremos que aumentes nuestra poca y débil fe, y te decimos, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Contemplamos los misterios luminosos que fueron realizados por San Juan Pablo II, introducidos en esta cadena de oración. En el primer misterio de esta luz, contemplamos el bautismo del Señor. Ha llegado la hora, cuando te contemplo en el Jordán, escucho tus palabras dirigidas a Juan. Juan, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. No entiendo tu petición de ser bautizado por Juan, pero cuando me dices, aprended de mí que soy manso y humilde. Tú no tienes mancha para purificar. Viniste a darle cumplimiento a la ley. Por eso te sometiste a las leyes que rigen la vida humana y las que regían en el pueblo de Israel. Con tu deseo de bautismo, quisiste proclamar con tu humildad lo que para mí era una necesidad. Al hacerte bautizar, preparaste el bautismo cristiano, impuesto como ley universal. El día de la ascensión me fue dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad a todas las gentes bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María, tú me ayudas a entender que el sufrimiento es parte del plan maravilloso del Padre. Me enseñas que nada puede pasar fuera de lo que Dios Padre ha escogido para mí. Tú, mamita bendita, viviste el compromiso de entrega a Dios. Ayúdame a vivir, a vivir a todos nuestro compromiso bautismal, de modo que nuestra vida sea un reflejo que exprese la luz que se enciende en la Vigilia Pascual. La palabra que se enseñe cada día el misterio del Señor que actúe en nuestras vidas por su divino Espíritu. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, alejo al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ay, María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brita para ellos la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. El alma de nuestra querida hermana Sonia y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Contemplamos el segundo misterio, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Dos veces se llama Juan en su evangelio, Madre de Jesús, a la Santísima Virgen María en Caná y en el Calvario. Estos dos acontecimientos tienen diversas analogías. Uno está situado en el comienzo, el otro al final de la vida pública de Jesús. Como para indicar que toda la obra de Jesús está acompañada por la presencia de María. Ambos episodios señalan la especial solicitud de María hacia los hombres. Sí, María, aquí intervienes cuando aún no ha llegado la hora. Él no tiene vino. Tiene un valor simbólico, el ir al encuentro de las necesidades del hombre. Significa tu introducción en el radio de acción de la misión mesiánica. Mamita María, mira cuánta falta hace que seas invitada con tu hijo a la familia. Allí te das cuenta cómo se ha agotado el vino de la felicidad, el vino de la fidelidad, de la unidad, de la tolerancia, del perdón y de la oración. Y tú no te cansas de invitar a hacer lo que Él nos diga. ¿Y qué dices tú, Jesús? Que tu palabra es una, que el matrimonio no es institución de ensayos, sino escuela de amor, donde los esposos deben buscar lo que une y no lo que desune. Une el llamamiento que les hace al compartir juntos el amor del Padre. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original, concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros, concédele, Señor, el descanso eterno, brille para ello lo perpetuo, que descanse en paz. Amén. El alma de nuestra hermana Sonia y el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En el tercer misterio luminoso, contemplamos el anuncio del reino y llamamiento a la conversión. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Convertíos y creed la buena noticia. Señor, sé que para convertirme necesito adherirme a ti, porque convertirse y creer son dos realidades inseparables del disfrute de tu amor. Eso es lo que nos dices cuando nos recuerdas que el plazo se ha cumplido y que el reino de Dios está cerca para que volvamos a Dios y aceptemos con fe las buenas noticias. Siempre enseñas con nueva pedagogía y plena autoridad, de modo que hasta los espíritus impuros, los vientos y las aguas te obedecen. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Amén, María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros, dale Señor el descanso eterno, que brille para ella la luz perpetua. Amén. Que descanse en paz. Amén. Amén. El alma de nuestra hermana Sonia, y el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Contemplamos el cuarto misterio, la transfiguración del Señor. Santo Tomás afirma, para que una persona ande rectamente por un camino, es preciso que conozca de algún modo, el fin al que se dirige. Esto sobre todo, cuando la vida es áspera y difícil, y el camino laborioso. Por esto fue conveniente, Jesús, que manifestaste a tus discípulos la gloria de tu claridad, que es lo mismo que transfigurarse, pues en esta claridad, habrías de transfigurar a tus elegidos. Nos has enseñado, que el que te sigue, no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, y la vida es camino hacia el cielo, que pasa a través de la luz y del sacrificio, porque el discípulo no es mayor que su maestro, y el anuncio de tu cruz, fue preámbulo que preparó la transfiguración. Momento de fortaleza para los apóstoles, quienes al contemplar tu gloria, sintieron deseos de quedarse allí, hasta escuchar la presentación que el Padre hacía del Hijo, de sus complacencias. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. El alma de nuestra querida hermana Sonia, y el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Un día dijiste, Señor, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré, es mi carne para la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. Nadie como mamita María, mi primer sagrario viviente, ha experimentado la profundidad del amor eucarístico. A ella le pedimos que como buena madre, nos ayude a recibir la Eucaristía, con el amor con que ella pronunció el fiat, y reconoció las maravillas que el Señor hizo en su vida. Y así nosotros reconozcamos el valor significador y transformador de la Eucaristía en nuestra vida, para celebrarla y recibirla cada día con más fe y más fervor. Y así nos daremos cuenta de las maravillas que realiza en nuestra vida, el que es todopoderoso, que mira a nuestra pequeñez, pero nos engrandece con su gracia, con su vida, con su pan y su amor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, Ampáranos Gran Señora. Ay, María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ello la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ello la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ello la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. El alma de nuestra querida hermana Sonia y el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios descanse en paz. Amén. Amén. Virgen purísima y castísima, antes de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Alabamos y suplicamos a nuestra Reina del Cielo, colocándole todas nuestras intenciones, todas nuestras necesidades, para que sea ella la que se las lleve al Señor, allí a los pies de la cruz, y el obre en todas ellas, especialmente en llevar esta alma, allí al Reino Prometido, el alma de nuestra querida hermana Sonia. Por eso, vamos a suplicarle a mamita María, y a pedirle con estas letanías, diciendo, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Amirable, Madre de Buen Consejo, Madre de Creador, Madre de Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna Veneración, Virgen Digna Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insignio de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consolador a los Afligidos, Auxilio a los Cristianos, Reina de los Ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por nosotros, Reina de los Confesores, Ruegan por nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina Asunta de los Cielos, ruega por nosotros, reina de Santísimo Rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, Cordero Dios que quitas el pecado al mundo, perdónanos Señor, Cordero Dios que quitas el pecado al mundo, escúchanos Señor, Cordero Dios que quitas el pecado al mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros Señor, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar. Y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor, amén. Amén. Saludamos a nuestra reina del cielo, pidiéndole a ella su intercesión por esta alma que partió, para que sea ella la que la lleve de su mano a esa morada que su hijo amado le tiene allí en el reino de los cielos. Por eso, decimos con mucho amor y con mucha fe a nuestra mamita María. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecar en la concebida. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por estar allí, en sintonía de Jesús, de María y de José. Gracias por este momento de bendición que nos has dado, Señor. Gracias, mamita María, por acompañarnos y llevarnos siempre de tu mano. Gracias, Francisco, también por acompañarnos. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Les pedimos que no se aparten de la sintonía de Radio Natividad. Ya viene la Santa Eucaristía. Bendecida noche para todos.